Ocho menos cuarto y te siento en mi almohada como la primera vez De ti me acompaño cuando veo tres luceros brillando al amanecer Tengo miedo, me desalmo, veo tu foto en el cuarto Muriéndome de angustia en tu querer El sonido de tus pasos hoy habita aquí en tu espacio Y siento que algún día vas a volver Amor perdido, amor vivido Siento que algún día vas a volver Amor perdido, amor vivido Siento que algún día vas a volver Todo como la primera vez Once menos cuarto Nos hundimos cuerpo a cuerpo A la orilla de tu piel Veo tu mirada Y palpito de suspiros deseando que sea ayer Tu recuerdo me acompaña en la sombra, en la distancia Llenando de tu luz Llenando de tu luz me anochecer El sonido de tus pasos hoy habita aquí en tu espacio Amor perdido, amor perdido, amor perdido Amor perdido, amor vivido Siento que algún día vas a volver Amor perdido, amor perdido, amor perdido Siento que algún día vas a volver Ay todo como la primera vez Todo como la primera vez Todo como la primera vez Gracias por ver el video.